TECLAS ¡Más jodos, loses! ¡Más jodos, un perro, TECLA! ¡Más jodos! ¡Más jodos! ¡Más jodos, mueros, mueros! ¡Más jodos, mueros, mueros! ¡SACRE! Y en esto la estructuro, contaminación Y el panalero anda vendiendo el pan duro Pero el albao en alguien no tiene ágine condición Y a gente de corto todo se lo comió No se quiso llamar a tu alente se la buqueo Y el destino solamente es que en una vez derramó, enclavó, entonces yo llamo Contaminación, radio-timenación Es una diversión como su corte que se pone y entra mayor Trauma de extraño, una impresión, que yo soy extraño y tengo evolución Oh no, o luto, yo, tú te ayudo y con un estudio no vamos para otro mundo Pero bueno, si solamente suena, bueno, si a este modo de arreglar La lucha, la lucha, la lucha, el mundo arriba, el mundo va a hacerme un pete La panalupa que el mundo va a hacerme un pete Te voy a contar con negros ojentes, con contaminaciones, esta moja en medio de la leche Pero bueno, si se hace así, sabes que puedo hacerlo hermano y te mando porque así es el tiempo Puedo ganar tu movimiento, contaminación y un negro es el tricumbarro dentro de mi templo Si no lo haces, 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 no lo haces y me entiendo ahora te quema contaminación y desactivo tu sistema pero no sabe ni arraba y viene que quiera ser y viene que limpa de N esta CLK se le cae en los patadores cuando rimas y se hace nego porque viene y se entrega pero no me importa la rega si llega, dame esa mierda no, la demás se lleva con una casualidad casualidad ahhh 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 Vos te creas, pero por favor no se marquice la Pero no sabes lo que te espera Pero no importa, vos sabes lo que te espera Que creas, solo hermano te mando si sos la fiera Te digo que eres rato, solo sos de manera Con su oliva lo haces, que te mojo pase de primera Por Dios, todo tiene la mente de ventaja Pero no me importa, que no pichas, pues relaja Sabes que viene el único en tu cancha de vaca Me quiere callar y te dejo la boca ancha Así se hace, así dejo que es bueno Pero no me importa, hermano, son todos de aquí Me quiere callar y te lo sabe que va bien Y el pueblo de la ciudad Para, para que en el co, en el renuncero Es contra mi nación, le amasamos todos los raperos Es contra mi nación, la leyenda está en contra Esta revolución, ya que este ritmo siempre está alucado Si voy, por lo largo de todo tu templo En el co, 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 en el co Ah, de calla, arregla la tecla, la da esa mierda ¡Dame esa mierda! Así que era casualidad, bueno Era casualidad, pero este va a perder Es casualidad, una causa que te deja Sin actividad, y es que pusiste Tu peso en la balanza, y no te alcanzó Pero el tronco de esa panza, señal Que tu mente no la aguanta Pero no representa y se incrementa Cuando él te aguanta Tanta garganta al pedo Se cree bueno, pero la verdad señala con dedo ¿Será que estás preguntando? ¿Vos que te estás matando? ¿Por qué nosotros le íbamos con el ratito armando? ¿Qué ha decapitando? A todas las de un crimen, eres el capi Pero estamos dueños de lápiz, te estamos gustando Y yo entendí que solamente te perdí No lo comprendí, porque estuve sin pisar ¡Eso! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Sabes que se gana un negro? Dines en pano Pero se gana un solo con el tetino sano Me quiere dar la mano Se cree el hermano Y no se da cuenta que al piso la manzana De la mitad que es sano Se dice así Y esto ya se dice Pero no importa hermano Sabes que vos sos muy fácil Se apuntó con el pensamiento del nálogo Pero la mira que está mirando Despertar tu lado Se viene así contenido en el sistema Querrarte a vos de mano No se me hace un problema Pero sabes que es de llamarada que quema Me quiere demostrar que te leas Y tú sin dilema Cuando se falta todo Porque soy un diodo No importa hermano La feo así lo mejoro Pero esto sabes que no es para ti Porque cuando no has subido en ti Yo lo había pasado a todos Aplausos La pasa mierda La pasa mierda ¡Bailá! 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 La verdad que esta es la rima que siempre es para una llama, una llamada. Y en que esto es para liberarme, es el momento de que me dieron el micro. Entonces callate chicos, es momento de escucharme. ¡Bailá! ¿No hay decisiones jurado? ¡Tres, dos, uno!